Y lo escuchaba yo que DTV está sembrando el terror y yo le pregunto, Gary, de qué manera DTV podría sembrar el terror. Cuando usted lanza estos nombres, lanza esta información, etcétera, de la manera en que lo hace, si causa pánico y zozobra. ¿Cuál es el temor o cuál es el terror o cuál es la zozobra, Gary? Porque bueno, lo he escuchado, el señor Giovanni Mancilla, por ejemplo, ha dicho, ha venido gente a decirme que yo lo puedo sacar de la lista. Bueno, ¿y por qué no preparan, digamos, lo que les están pidiendo, van, lo filman, los graban y los exponen ante los medios a los extorsionadores? Porque muchos se dicen, me están llamando, me están ofreciendo, me están diciendo que me sacan de la lista. ¿Por qué no grabarlos? ¿Por qué no filmarlos? ¿Por qué, digamos, no entregarles lo que les piden y develarlos? Esa es la introducción de cada uno. Mi intención es que el gobierno está utilizando esta crisis para cuestionar al modelo cruceño, para cuestionar la libre empresa cruceña, para amedrentar a Santa Cruz y más adelante someter a muchas personas a procesos judiciales que en este país no son garantía para nadie. Y está atacando permanentemente al empresariado cruceño. Y Santa Cruz, si su empresariado no es Santa Cruz. Pero Gary, el empresariado cruceño no se resume a 30 empresarios, ¿no es cierto? Pero el vocero nunca dijo esto a 30. Bueno, pero estamos hablando en torno a lo que yo he publicado, Gary, porque lo que el vocero diga debe ser un problema del vocero. Para instalar este combate a Santa Cruz, este ataque a Santa Cruz. Pero Santa Cruz, Gary, discúlpeme, no se resume, yo se la voy a mostrar la lista, no se resume a 20 empresarios, discúlpeme. O sea, 20 o 30 empresarios no son, digamos, Santa Cruz como estamos. La gobernación nos ha dicho que somos 4 millones, no sé cuánto. Y mire usted la lista, aquí se la muestro, no son ni 50, bueno, digamos que sean 20 grandes empresarios. Y el resto son ciudadanos de la calle. Pero Santa Cruz no son estos 30 empresarios, efectivamente no son, pero el modelo es el mismo, o sea, el modelo cruceño. ¿Qué tengo que ver yo en esas declaraciones del vocero? Usted le ha dado la palestra a él, perfecto. Como lo ha hecho, digamos, otros medios, o como lo han hecho otros medios. Perfecto, pero el tema es este. Usted era el que tenía la lista, usted era el que publicaba parcialmente datos de información. ¿La tenía que guardar, usted cree, doctor? Yo creo que no debía haber nunca mencionado a las personas. Ahora, doctor, en este tema de la familia Marinkovic, usted, si bien, no ha firmado ningún memorial en favor de la señora Tatiana Marinkovic. Usted es una persona muy allegada a don Branco Marinkovic, ¿no es cierto? Es un hijo de la juventud, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Profesionalmente, Tatiana, nunca me ha hablado para que le preste ningún servicio. Ninguno, jamás. ¿Es tan difícil defenderse, Gary? Porque, claro, esto es matemática, ¿no? Aquí están las boletas de transacciones, retiro, o sea, aquí no hay una historia como ha contado, digamos, el vocero. No se puede publicar mientras nadie investigue. No, no es que no se puede publicar, es que hay formas de publicar las cosas y de decirlas. Pero aquí nosotros no emitimos sentencias ni mandamientos de detención preventiva, ¿no? Pero ya se los tiene como delincuentes. Bueno, crédito vinculado, Gary, se lo demuestro si quiere. No, crédito vinculado, dice la ley que es un delito. Pero usted dice, no se debió haber publicado este informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. Hace tres semanas, recuerdo que fueron varios los medios, un impreso y creo que dos o tres televisivos que publicaron un informe también de la Unidad de Investigaciones Financieras donde se referencia a una autoridad del Ministerio Público, de unas transacciones que le hizo una sobrina. Pero nadie dijo nada, es decir, nadie dijo no debió haberse publicado ese informe. ¿Por qué ahora cuando salen a la luz los empresarios saltan? Pero yo no estoy tras de los empresarios, de estos empresarios. Las personas que están en esa lista responderán individualmente por sus hechos y sus actos. Si este informe no fuera un indicio, todos los que están en este informe tendrían que estar ya en Palma Sola, digamos. Es decir, esto es un indicio que establece con claridad... La fiscal dijo hoy día que eso ni siquiera es un indicio. La fiscal yo creo que ni lo ha leído el informe, porque la parte conclusiva... No, ellos lo tienen, dice, pero no lo han leído y no es un indicio. Bueno, yo lo he leído ya como unas tres veces, ¿no? Y en la parte conclusiva, en recomendaciones, Gary, yo no sé si la fiscal lee lo que le pasa, porque es su trabajo, para eso le pagan, digamos, ¿no? Y dice, en la parte conclusiva, dice que se han logrado advertir operaciones sospechosas realizadas por el señor Juan Ricardo Merten, y dice que esto se constituye como un indicio, razón por la cual remítase al Ministerio Público para que se ejerza la acción penal pública. Es la página 199. Mira esa palabra, sospechosa. No está dando como un hecho que son delitos. Sospechoso es quien tiene indicios, ¿no es cierto? Dicen que es un indicio las personas de la UIF que lo firman. Ahora, la fiscal hoy día dice ese informe, ni siquiera es un indicio. La fiscal entonces no sabe que está hablando, aquí está el informe. La fiscal es la directora funcional de la investigación, en conjunto con otros colegas suyos. Ellos van a investigar, seguramente van a utilizar esto, pero por lo que están investigando ahora no tiene relación con esto todavía. Lo que a mí me parece un despropósito, Ari, yo se lo tengo que decir con el mayor respeto, es por ejemplo que usted haya dicho, no sé si fue usted o el periodista que le jaló la lengua, o que usted le dijo que sí, y que digan que yo esté cumpliendo el papel del señor Marcelo Sosa. Marcelo Sosa es un delincuente, es un prófugo de la justicia. Yo no lo he comparado a usted como persona como Marcelo Sosa, el delincuente. Porque ese es un delincuente, prófugo de la justicia, y ha sido el abogado que ha logrado que se lo condene. No hay comparación entre usted y ese señor. Nunca los indiqué a usted de extorsionador, como terminó siendo Marcelo Sosa, porque no me corresponde insultar así a usted como persona. No hay comparación entre usted y ese señor.